¡Diríjense al Hospital Mercy para evacuarlos! ¡Repito! ¡Diríjense al Hospital Mercy para evacuarlos! Podemos usar los túneles del metro hasta el hospital. Hay una estación de la línea roja no muy lejos de aquí. ¡Odio el metro! ¡Diríjense al Hospital! ¡Cerca hay una estación del metro! ¡Por aquí! ¡No te disparas el vehículo! ¡Ahí está la estación! ¡Ahí está la estación de la estación! ¡Maybe podemos llegar aquí! ¡There hay una casa segura! ¡Cool! ¡Hó la estación! ¡Ahí está la estación! La Línea Roja Weapons over here! I call shotgun. Here. Door glide is to the right! At least it isn't raining in here. Grabbing a pipe bomb. I'll hit it! Grabbing a pipe bomb. Ready. Hut against. Guns. To tone. To the right. End of assignedangs. Ghost! Death aircraft. Strike. It isn't that much farther Those bastards are in for a big surprise Found the street Don't shoot that car The refuge is close Let's get inside That army hebt Tous got me It's that yard